¡Vamos al frente, la mirada! ¡Esta me descansa muy alto! ¡Sí, señora! ¡Due la pena del 40! ¡No, no, no, no! ¡Sí, señora! ¡Excelente! ¡Supremamente 10! ¡Para qué, para el 20 minuto! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos a ver! ¡Espera! ¡Aquí, Daniel, vamos, pues! ¡Vamos, bájate uno! ¡Ah, no, pero espere para que le falle a la verdad primero! ¡Vamos dos pasitos adelante! ¡Si no se nos quita, ven! ¡Vamos dos pasitos adelante! ¡Dies juntos! ¡Banji! 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 que buena mujer por dios ¿como te fue? bien, bien, bien pero no lo voy a poner ¿como que no? no ¿si le fue bien? no, 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 no no abren los brazos por favor te quedas así en esa posición hasta que llegues ese susto fue el que hizo que pasara esta muerte en serio no, eso es uno guarda los pies pásate para acá espérenme ¿si? 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 no, esa sensación es de muerte pero no se muere ¿listo? ahora si primero esta pierna a la izquierda no, no, no no, no, no esa baila es muy fuerte no, no, no no, no no dos mil días satisfecha ahorita las tres ahoritas de viaje a Medellín la satisfacción de haber hecho el saludo que ahorita nos está bajando sostén esto ahorita nos está bajando a noングoría ahorita Y en semanas seguro que te acuerdas cuando estás bien. Pasa allá. Gracias. Cuando algo se... uno muere ahí. No, es que eso es una vaina. ¿Uno piensa que ahí se murió? No, uno muere y se le suscita. Te lo juro. Algo parecido.